1, 2, 3, 4 Hola mi gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean todos bienvenidos a mi canal, soy Utre Estamos en la Pro Evolution Soccer 2016 Y hoy nos encontramos en la eliminatoria Camino a Rusia 2018 Y nos toca visitar a Colombia Sé que el partido es en Barranquilla, pero bueno, no tenemos la cancha de Barranquilla Pero sí tenemos la cancha de Bogotá Así que vamos a jugar ahí contra Colombia Vamos a revisar las equipaciones que tiene el equipo locatario Uy, esa está bastante linda Pero creo que vamos a jugar así como estamos Vamos a poner un lugar que juegue de camiseta blanca Realmente no sé por qué, pero quiero jugar de blanco Simplemente por eso Ahí está, vamos a jugar así Estrategias Asignamos manualmente Veamos la alineación Y... Este partido va a estar bastante complicado, ya les voy diciendo No se sorprenda si perdemos Pero bueno, si rescatamos un empate creo que sería un resultadazo Vemos los jugadores como están Chile está para abajo, vamos a cambiarlo Tenemos a Coates Pero no está bien Tenemos a quien más tenemos Gastón Silva también está para abajo Voy a poner a Coates Aunque esté para abajo no me importa Gastón Silva en el medio Ponemos a Vecino Perfecto Y arriba creo que va a estar todo así Vamos a dejarlo así como está Tenemos a Lodeiro A Sánchez Me gustaría poner al Cebolla Pero está, nos lo ponemos porque está para abajo Y vamos a jugar así Y que comience el partido Vamos a jugar que sea de día Porque... Creo que el partido se va a jugar a las 3 y pico de la tarde Va a ser un calor impresionante en esa cancha Ya me imagino Va a ser un partido ultra difícil Pero bueno, si se juega con cabeza Creo que Uruguay va a poder sacar buenos resultados Veamos que pasa Les recuerdo que estoy en la dificultad más difícil de todas En el nivel estrella Como Uruguay, eh Uruguay que hoy juega con la camiseta blanca No sé, me dio ganas de jugar con la camiseta blanca No sé por qué Perfecto Ya vemos la hechada de Uruguaya Escuchemos con atención el himno nacional Himno Uruguayo Que sabremos cumplir Que la misma pronuncia y quiero que sabremos cumplir Que sabremos cumplir Sabremos cumplir Sabremos cumplir Sabremos cumplir Vamos nosotros como Uruguay, carajo Vamos, eh Un aplauso para el himno uruguayo Los que no pasaron el himno de Colombia No sé qué pasó Fue un saludo gigante para toda la gente de Colombia Especialmente para el amigo Oso Pro Es de allí de Colombia Un saludo gigantesco Un abrazo enorme Y bueno, veamos qué pasa con este partido Les recuerdo que estamos en Bogotá No estamos en Barranquilla Porque no tenemos No contamos con el estadio de Barranquilla Pero bueno Vamos en Bogotá Ok, muy linda la pelota Y arranca el partido A ver James Rodríguez James Rodríguez Uy 2014 Y desde ahí no paró de crecer 2014 Después de que no hizo tremendo golazo en el Mundial No me lo olvido más Si me lo permite don miembro Puede coincidir con su opinión James Rodríguez Ok, tocamos Perfecto Luis Suárez Tocamos por afuera Vamos que llega, vamos que llega Vamos Cavani Vamos, bien Toca al medio Ah Lleva nadie James Rodríguez Me apuré demasiado creo a pasar al medio Uy, rebote Finalmente Atrapa fina Ahí sale jugando Colombia Vamos a tratar de mantener la presión ahí En esa zona James Rodríguez Ok, recuperamos, vamos Buenísimo Vamos Abre Pégale Uh, bien pegado Bien pegado Muy bien Ospina Dame en ojo No va, se no va Se no va Qué linda jugada Bien Moltera, bien Ese taco fue medio gol casi Cuadrado Carlos Baca Vamos jugando, perfecto Vamos tocando ahí No, la regalamos Cuadrado Empuja el equipo con su juego Vamos Lleva, vamos Lleva Bien Uy, menos mal que se durmió el delantero Intercepta justo ese balón Y corto un buen avance del equipo rival Carlos Sánchez Nosotros vamos Lleva Bien, perfecto Muy concentrado Sacamos No, mira el pase que hago Quería abrirlo un poquito más al pase Recuperamos con el ali Perfecto Centro Centro que va No No, gran cortar el centro Murillo James Rodríguez Bien, tocamos ahí Se me pasa por hacer una de más Que debía haberla pasado antes Pero bueno Me dormí No, pero estoy llegando la pelota mucho Muriera Bien, Muriera Uf Figura Tiro largo por la juera Perfecto Vamos Lleva Vamos Lleva Toca en medio Ah, no Que bien la defensa ahí Vamos Pato Tocamos Perfecto Pasan entre líneas Es muy bueno Enganchamos Toca en medio Está el gol Ah, no pude Qué lástima Bueno, tuvimos un par de chances Que se tuvieron mucho más A ver cuánto dice La estadística Tranquilo, pago Yo estoy sufriendo como Un desgraciado Tiro esa puerta Uno para acá al lado Eh, yo creí que había sido un poquito más Pero bueno Eh, tuvo más la pelota Colombia Ok, arranca el segundo tiempo Sacamos nosotros Vamos Lleva Vamos Lleva Tremenda corrida Tremenda corrida Suárez Impresionante Gol Agarró ahí Se dio vuelta Perfecto Ahí arrancó en carrera Gol Que pegó el primer palo Extraordinario Comienzo de este segundo tiempo Y el golero No la pudo cajar Un golazo Luis Suárez La hizo muy bien Muchas veces Vemos jugadores Haciendo maniobras Individuales Bueno, vamos ganando Nos pusimos ventaja A la hora de dar la puntada final Ah, casi la pudo de nuevo No es el caso de este jugador Además de habilidad y velocidad Tiene un gran poder de definición Ay Tremendo y faul Se pone de nuevo el juego El golón Después Se puede seguir Uy, tremendo pase Ojo el pase al medio Ah, era Ausay Menos mal Un Ausay bastante pronunciado En tiempo real Me había parecido que no era Pero bueno La repetición me despeja todas las dudas Menos mal que por Ausay Si no, estábamos en el horno Sacamos con Lleva Perfecto Vamos, che No dejes llegar Gata vuelta Sacala, muñeca Sacala, sacala Ay, ay, ay Que me mandé ahí Al final Fue un buen remate Si convertía Estaríamos hablando De un golazo Llegó estaba Godín ahí Para defender el arco Pero Ay, qué susto Que acabo de pasar Acabo de tener un micro infarto Ok, sacamos Pase largo para Cavani Vamos Cavani Vamos Cavani Toca en medio Está Suárez Es gol Impresionante Los granteros Muy bien Todas las combinaciones Entre Suárez y Cavani Cavani y Suárez Ahí vino el segundo Luguguayo La verdad muy bien Cavani ahí Tocando en medio Sabiendo cómo le pega Este muchacho Regalarle espacios Es un suicidio Bueno, será así En la vida real Pasará esto el día martes Hará que verlo Ya hizo su segundo gol Sé que va a ser un partido Complicadísimo La verdad Colombia El 1 a 0 Es una diferencia pobre El de Locatario Es muy fuerte Y mucho más En sus canchas Con lo que tengo entendido Va a haber muchísimo calor Y muchísima humedad Unos 36 grados Más o menos De temperatura Y una humedad De un 90 y pico por ciento Va a ser realmente Un infierno eso Yo no sé cómo van a reaccionar Los jugadores Pero Esperemos que Que puedan sobrellevar La situación Y puedan hacer Un buen partido Y bueno Aunque pierdan Está todo bien Vamos a ver Vamos, vamos, vamos No Ay El foul que le hago No te puedo creer Maduro además De cometer foul Amarillo Capaz que era Para algo más Allí se acercan Para ver Para ver cómo está Aquí llama A la sanidad Vos sabéis Que no Que no quiso hacer Ese foul Me equivoqué De botón Lo terminé Matando Y Colombia Acaba de hacer un cambio Ahora ha sido Por el jugador este Que salió lesionado ¡Ojo la pelota! ¡Sacala! 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 ¡No! 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 ¡Venga la pelota! ¡Oh! Se me hacen un gol Por no poder Despejar la Tiempo La pelota ¡Gol! Pero pegalo hermano No te puedo creer No pasa nada No pasa nada No pasa nada Vamos Vamos ganando Vamos a tener la tranquilidad La diferencia Solo es de un gol Este gol modifica Totalmente las acciones Es momento De ir a buscar El empate Carlos Sánchez La tira hacia adelante Y ahora mi querido Vamos a darle Pégale ¡Oh! Que bien el defensa No Mariano Para nada Descontaron en el momento Menos esperado Pero tienen que seguir jugando Como lo venían haciendo Porque si se me... Excelente Excelente ¡Uy! ¡Juego! Se lo van a empatar Tira un pase largo Hacia adelante ¡No! ¡No se va a dar No se va a dar Perfecto Excelente el pase para Cavani ¡Vamos Cavani! ¡Vamos Cavani! ¡Vamos Cavani! ¡Vamos Cavani! ¡Vamos Cavani! ¡Vamos Cavani! ¡Vamos! ¡Vamos Cavani! ¡Oh! ¡Yo me pongo en el palo! ¡No! ¡No estaba festejando ¡No! Ah encima ¡No! ¡No! Encima abusas de Cavani ¡No! ¡Qué lástima! ¡Que me pegó en el palo! ¡Ahí! Hay movimiento en el banco de suplentes Ok, Colombia hace cambios 83 minutos, vamos ganando Ojo Vamos, vamos a salir Me agarra contrapié Hay que sacarla, hay que sacarla ahí, vamos Perfecto Pase largo para Cavani Vamos, 90 minutos ya casi, vamos que termina Pase largo Ok, 90 minutos se termina esto Pase largo, tampoco salió Uf, menos mal que le cortó la contra Bueno, ganamos La verdad que espero que se dé algo parecido a esto En la vida real Es muy difícil Pero bueno, Uruguay viene jugando bastante bien Se puede dar todo Todo puede ser posible, así que Vamos arriba Uruguay, vamos con fuerza Yo les dejo un beso, un abrazo, un aplauso Y nos vemos en la próxima, che, hasta luego No, 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 no No, 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 no No, 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 no Gracias por ver el video.